Hoy hablamos de Frances Ruth Grant. Dentro de los movimientos políticos, sobre todo los centrados en la lucha por los derechos civiles a nivel internacional, hay una figura política femenina muy notable que jugó un importante papel en la búsqueda de sinergias entre Estados Unidos y Latinoamérica. Ella es una gran desconocida para el gran público, pese a su excelente labor. Por eso, hoy hablamos de Frances Ruth Grant. Dedicó toda su vida a hacer oposición a las dictaduras y promover los derechos humanos en toda América. Esta dedicación fue vocacional porque desde una edad muy temprana mostró pasión por la cultura latinoamericana, el arte y los derechos humanos. Digamos que en parte lo llevaba escrito en su propio ADN porque su madre había sido una pionera en este ámbito en Nuevo México. De hecho, nació en este estado, en concreto en Aviquiu, un remoto pueblo situado en las estribaciones de las montañas del Valle Grande y fue aquí donde se sumergió en la cultura latina. Si bien las escasas posibilidades de prosperar que ofrecía su pueblo natal le obligaron a poner su punto de mira en otros horizontes, siendo Nueva York el principal punto de referencia. Allí entró en Barnard College, un centro exclusivamente femenino, y años más tarde se graduó en periodismo en la Universidad de Columbia, donde amplió sus conocimientos en economía, ciencia política, música y arte. Una vez licenciada, en la década de 1920 inició una meteórica carrera en dos ámbitos, la cultura y la política. Impulsó el Nicholas Roerich Museum en la Gran Manzana, del que fue vicepresidenta hasta 1937. Su vida cambió de súbito en 1929, tras realizar un tour por Latinoamérica. Allí visitó diferentes centros universitarios y comenzó a tejer contactos para el intercambio cultural y político. Fruto de este viaje, decidió impulsar la Asociación Panamericana de Mujeres y la Asociación Interamericana para la Democracia y la Libertad, dos plataformas políticas de las que fue miembro y secretaria general, que fueron creadas para establecer acciones conjuntas de promoción de la igualdad, la defensa de los derechos humanos y el impulso de las democracias en Latinoamérica. Tuvo una frenética actividad política y literaria, siendo en la década de 1950 especialmente intensa en el ámbito periodístico. Al publicar asiduamente en revistas como Hemisférica. Esta circunstancia le llevó a mantener un contacto estrecho con diferentes intelectuales, entre ellos la escritora chilena Gabriela Mistral o el presidente venezolano Rómulo Betancourt. Igualmente estrechó lazos con el exilio republicano español, sobresaliendo uno de ellos, Jesús Galíndez, delegado del gobierno vasco en Nueva York, con el que coincidió en diferentes organizaciones culturales y políticas. En 1993, esta ilustre luchadora por los derechos civiles y la democracia murió a los 96 años en su casa del Upper West Saif de Nueva York.